Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Meditación del primer día Cuando María recibió el anuncio del ángel y aceptó los planes de Dios, no conocía muchos detalles, pero se puso ciegamente en las manos de su Señor. Ese será el mérito de nuestra fe, confiar plenamente en la bondad y providencia divina. Breve historia En una medianoche iluminada, con luz celeste como de nochebuena, la del 18 de julio del año 1830, se apareció por primera vez la Virgen Santísima, a Santa Catalina Labouré, hija de la caridad de San Vicente de Paúl. Y le habló a la Santa de las desgracias y calamidades del mundo, con tanta pena y compasión, que se le anudaba la voz en la garganta y le saltaban las lágrimas de los ojos. Como nos ama nuestra Madre del Cielo, como siente las penas de cada uno de sus hijos, que tu recuerdo y tu medalla, Virgen Milagrosa, sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran en desamparo. Suplica a Nuestra Señora Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, nos atrevemos a acercarnos a tus pies, para exponerte durante esta novena, nuestras más apremiantes necesidades. En este momento invitamos a quienes nos acompañen en esta novena, para que depositemos en manos de María, esta intención que le estamos ofreciendo, esta gracia, ya sea corporal o espiritual, que necesitamos, y que bajo la abocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa, queremos ofrecer durante estos nueve días. Escucha pues, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre, y bien de nuestras almas, y, para mejor servir a tu divino Hijo, inspíranos un profundo odio al pecado, y darnos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos. Amén. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu Santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha, oh Purísima Virgen María, por tu concepción inmaculada y gloriosa, prerrogativa de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en las prácticas del bien, una buena vida y una santa muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos, bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti, y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos, la gracia de una buena muerte, a fin de que, juntos contigo, podamos gozar un día de la celeste beatitud. Amén. Oración final Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo, y ahora no cesas de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.